... ...paco Peña y a su espectáculo de Requiem por la Tierra, quien fue una magnífica propuesta que nos sirvió para bajar el telón de lo que sería la edición del 40 aniversario del Festival de la Guitarra y ahora pues nos toca hacer balance. Vamos a presentar el balance del Festival de la Guitarra en la edición que como todos sabéis se cumplían 40 años. Una edición que viene marcada por el esfuerzo, pero sobre todo con la valentía de que ha sido posible. Muchas han sido las adversidades a las cuales nos hemos tenido que enfrentar, pero nos quedamos con la reflexión y con la conclusión de que en esta 40 edición del festival ha sido la edición que tuvo la valentía de realizarse y que tuvo la ocasión de poder ser. Un festival que partía por apostar, por recuperar, el contacto del público con los conciertos, un festival que apostaba porque Córdoba no perdiese la oportunidad de disfrutarlo y que apostaba por la recuperación del sector, de la industria cultural, como así muchos de ellos nos han agradecido el haberlo hecho posible. Un festival que refuerza nuestro compromiso con la cultura y con todos los sectores que han atravesado momentos muy complejos. Una cita especial que la verdad hemos de decir que ha estado marcado por las restricciones del aforo impuesta por el COVID, unas restricciones que nos han supuesto limitaciones tanto a la hora de poder contratar a grupos y artistas internacionales, pero nosotros teníamos claro desde el primer momento el interés de que se desarrollase este festival, de que fuese posible, como así lo hemos hecho, y de que el sector cultural y la ciudad no la agradeciese. Quiero aquí hacer una misión especial a todos los compañeros del IMAI que a pesar de las adversidades han trabajado duro para que la ciudad de Córdoba podamos seguir disfrutando del festival de la que pasa. Un festival que partía de ser especial porque cumplía su 40 aniversario de una cita tan importante que gira en torno a la guitarra y que servía, como decía, para... contábamos con los propios impulsores, como decía hace un rato con Paco Teña, quien nos regaló un broche de oro. Hoy hacemos balance de un festival que de entrada hemos de reconocer que ha registrado un descenso de espectadores hasta situarse en algo más de unos 1.100 espectadores. Hemos tenido una respuesta desigual a las propuestas que conformaban el cartel con cifras no demasiado positivas en espacios concretos como el Teatro de la Serquía, cuya asistencia media no superó el 50%. En la intervención que tendrá ahora posteriormente el gerente, Juan Carlos Nimi, dará muchos más detalles sobre los datos. Un festival de la guitarra que ha defendido y que lo va a seguir haciendo las actuaciones que definen su seña de identidad y que sigue manteniendo una buena respuesta de un público bastante fiel. Como hemos podido observar, con las actuaciones que han sido protagonizadas por Juan Manuel Cañizares, con la Orquesta de Córdoba, con José Antonio Rodríguez, con la compañía de Manuel Miñán y con la presencia de Víctor Monge Serranito que nos ofertaba y nos ofrecía su trabajo de despedida. Estrenos y actuaciones que son y han sido referencias incuestionables para el cartel de un festival de la guitarra que cumplía 40 años. Una cita que va a seguir contando con esas propuestas que nos hacen singulares, con esas señas de identidad y también lo seguirá haciendo en los formatos más reducidos que este año ha tenido como escenario el Teatro Gómez Mora. La edición en la que se cumple el 40 aniversario es una edición que nos hace mirar al futuro con amplia visión y abrir un periodo de reflexión sobre aquello en lo que podemos mejorar. Tenemos el compromiso y tenemos el deber de lograr una mayor conexión con la sociedad. Los datos registrados en las propuestas desarrolladas en el Teatro de la Acerquía pues la verdad es que ha quedado por debajo de las expectativas que no habíamos marcado y no han contado con el respaldo del público que apenas ha cumplimentado la mitad del aforo del COVID. Estos datos son datos objetivos que ahora dará Juan Carlos. Son cifras que nos deben permitir abrir un periodo de reflexión que nos permita mejorar el festival de la guitarra. Queremos mejorar esta cita y tenemos la obligación de hacerlo. Tenemos la obligación de mejorar los grandes espectáculos que hacen singular a esta cita pero mejorar sin alterar lo que ya viene funcionando. Esos espectáculos que hacen singular a esta cita y que este año han sido protagonizados sobre todo con Paco Peña, con Serranito y con José Antonio Rodríguez. Nos despedimos de este festival con una mirada de ambición al futuro para hacer un festival de la guitarra de Córdoba que nos siga proyectando para conectar mucho mejor con la sociedad de hoy. Eso sí, lo haremos sin perder ni un ápice de aquellos rasgos que hacen de este festival un tributo a la guitarra. Y a continuación, pues tomará la palabra Juan Carlos Vimia como gerente del IMAE para dar unas cifras más detalladas sobre el balance del festival. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Voy a darle a unas cifras globales para que tengan una panorámica acerca de lo que ha sido el festival en números. El gran teatro ha costado 1.608 espectadores lo que supone un 76,6%. Estamos hablando siempre de aforo total como, naturalmente. El Teatro Góngora ha tenido un porcentaje similar del 75,8% y 1.151 espectadores. El Teatro de la Serquía ha tenido un número absoluto de espectadores de 4.836, lo que supone un 53,2 espectadores. A esto ha hecho referencia la presidenta cuando decía que alguno de los espacios, en concreto el de la Serquía, no ha funcionado suficientemente bien, al menos no ha funcionado con las expectativas que nosotros habíamos puesto con la programación presentada. Me gustaría darles otras cifras que me parecen interesantes. Siete de los conciertos han superado el 85%, es decir, ha habido una respuesta muy favorable al menos en esos siete conciertos. Otros 13 han superado el 60% y solo dos, podemos considerar claramente un patinazo, un fracaso, han estado por debajo del 40%. El número absoluto, los conciertos más populosos, han sido que de este orden, el de Loquillo, o el de Los Cigarros, y Síretas. En ambos casos, se pasó la barrera de los mil. Marisa estuvo muy cerca de esa cifra. Las actividades complementarias, tanto la música proyectada como la guitarra muestra, han superado a los 400 espectadores. La guitarra cuenta, saben ustedes que ha sido un pequeño ciclo, un pequeño programa innovador, y debemos de decir que nos ha sorprendido prácticamente la totalidad de las invitaciones puestas a disposición del público, y las gratuitas, en las que, recuerdo, se han formado en todas y cada una de los encuentros con los artistas citazos. Quisiera hacer una pequeña apotación, ya que hemos hablado de números, yo sé que los números me interesan mucho, naturalmente. Quisiera hacer una apotación sobre lo que es la calidad del festival. Hay variables, elementos que no son tangibles, o al menos tan tangibles como los números pitagóricos, pero que de hecho definen a un festival. Por ejemplo, en esta edición hemos tenido dos estrenos absolutos, el concierto bozárabe de Cañizares con la orquesta y la fantasía para el 40 Festival, de Paco Serrano, y hemos tenido la presentación de cinco trabajos, dos de ellos, tres, perdón, absolutas primicias. Hablo de Nadar, que es el primer disco de Darawís, Como un sueño, el que se supone será el último disco de Serranito, Macadam Place, de José Antonio Rodríguez, o Michael de la Riva, de Michael de la Riva, y una igual que su nombre es su primer trabajo. Por lo tanto, son elementos, en este caso, de calidad, así como son de calidad, entendemos la mayoría de los artistas, por no decir todos los artistas, que hemos podido presentar en este festival. Algunas cosas que también creo que pueden definir el festival es su presencia en los medios y en las redes. No le daré dato por dato, se lo pueden pedir a Carmen si lo necesita, pero diré que hemos tenido 83 medios acreditados, 16 en diario, tanto impresos en papel, 12 de radio, 7 televisiones, las 3 agencias de noticias, y 44 medios especializados, llamo la atención, 44 medios especializados, además de un medio internacional proveniente de Hungría. El informe de social media, también absolutamente sintetizado, nos da un número de publicaciones de 577, las veces que se ven esas publicaciones ascienden a más de 480.000, y el alcance, el número de personas que se ven expuestas a esas publicaciones, son de 445.910. Esto da una idea que también es resaltable del seguimiento que hacen los medios, que hacéis vosotros del festival, y que, sin duda, tienen un interés también de los datos de espectadores que hemos podido ofrecer. La aparición de los medios nacionales ha sido en Radio Nacional, hasta en cuatro programas distintos, en Canal Sur, en otros cuatro, y las apariciones relevantes, además de la prensa local, naturalmente, en Onda Cero, el diario ES, Luz Italia, o estas revistas especializadas que deciden. Yo creo que estos datos también hay que ponerlos en valor, porque indican que el festival tiene todavía el suficiente atractivo, que cuenta todavía con la suficiente capacidad para poder ser proyectada dentro y fuera de nuestra ciudad. Quisiera darles un ultimísimo dato, que me parece, antes lo ha mencionado la presidenta, sin decir cantidad, estamos hablando que hemos movilizado alrededor de 500.000 euros, 360.000, solo en caché artístico. Descontado ya, por supuesto, calamaro y sucio, no estoy haciendo trampa. Esto quiere decir que esa cantidad movilizada ha ido a renta específica y directa a los artistas, en el caso de esos 360.000, y renta específica y directa a las empresas de servicios, ya sean de luz, de iluminación, de sillas, ambulancias, porteros, descargas, etc. Pero es que es un dato importante, cuando se están suspendiendo, aún se están suspendiendo muchos festivales, cuando llevamos un año y pico sin festivales, que hayamos sido capaces de poner encima de la mesa esos insumos económicos que van directo, insisto, a las artistas o empresas auxiliares de este tipo de eventos. Estamos a su disposición. ¿Queréis alguna pregunta? ¿Cuál es de los conciertos que no sobrepasaron el 40%? ¿Quería dos de ellos? El triángulo de Amor Bizarro ha sido uno de los que no ha superado el 40%. Ahí está también Costa Cosoli, que tenía también torno al 40%, junto con Una Noche por Paz. Y también, perdón, la de Sinfonity. ¿Los aforos cuántos están restringidos? ¿El 50%? ¿El 70%? En el 65% lo teníamos nosotros establecido, ¿no? El aforo. Sí, sí, sí. En el 65%. ¿Los aforos COVID? Sí, sí, el aforo COVID. Entiendo que es la edición que ven los espectadores desde que se hace el cuento de espectadores. Bueno, sobre todo una edición que en esa referencia no podemos comparar. Sí, sí, no podemos comparar. Entiendo que el tema va a estar la demanda. ¿Alguna pregunta más? Sí que hablan de que, bueno, al final de los números, de la experiencia, esto les invita a reflexionar por mejorar el festival y por otra parte también a acercarnos un poco más a la sociedad cordonesa, ¿no? Y al general a la parte de la música, ¿no? ¿Cuáles son las primeras ideas que se pueden venir a la cabeza o algo así, al chispazo que tengáis en mente? Yo creo que ahora es el momento de abrir ese periodo de reflexión con el compromiso, ¿no? de mejorar el festival. Es verdad que hemos tenido un escenario COVID, pero como presidenta, a pesar de que ha sido posible, vuelvo a reiterar, yo creo que eso es lo que tenemos que resaltar, esa movilización también de capital económico que hemos puesto, como comentaba Juan Carlos, que hemos puesto en marcha la conclusión positiva, ¿no? Y el que no se haya perdido la oportunidad, ¿no? El año pasado lo queremos disfrutarlo y este año lo hemos hecho posible, pero en lo que la 40 edición del festival creo que es momento de abrir esa reflexión porque es cierto es que las cifras pueden mejorar y necesitamos conectar, ¿no? Hace 40 años ya que el festival tiene su existencia y creo que lo hemos comentado en estos días con mucha gente y todos reflexionamos con el momento de abrir esa reflexión y a día de hoy preparamos todas las posibilidades que sean para y con mejora del festival. ¿Una de esas opciones sería este granitar? ¿Cómo se lo... ¿Paraçamos todas las posibilidades? Ahora mismo lo que toca es abrir ese momento de reflexión con los colectivos, con el sector cultural, con el Consejo Rector y abrimos ahora mismo. Tenemos contempladas todas las posibilidades en el mundo. Muy bien. Muchas gracias.